Música Estamos buscando todas las alternativas para poder lograr llegar al presidente más allá de que ya está programado el viaje la idea es que tengamos la posibilidad de abrir alguna puerta con anticipación así que en eso esperemos que tenga la suerte de poder hacer de Nexo y hoy están casi todas las cámaras la verdad que tenés desde lo que es Cipolletti hasta Valle Medio que todas estarían comulgando la idea de viajar para allá bueno, como principal es el petitorio que se ha elevado al gobernador donde se pide en el primer punto el tema de lo que es el tema de la ley en lo que nos acompañe en la ley a un proyecto que se está presentando o que se quiere presentar en el Congreso de la Nación donde habla del costo de producción más una ganancia que es lo principal que nosotros queremos que es tener un precio para la fruta y que se nos respete como en toda la cadena frutícola y después algunas medidas que son en el hecho de ayudar al productor para poder paliar esta temporada y para llegar con buena calidad de fruta a lo que es la cosecha del 2017 ¿Cuál es la metodología que realizarían en Capital Federal? ¿Entregarían fruta? ¿Regalarían fruta? ¿Tirarían fruta? No, no, tirar no es la idea es ir, regalarla, llevársela a la gente entregarle un panfleto, mostrarle la situación contarle un poco el panorama de lo que está pasando en la fruticultura y principalmente el hecho de mostrar esa diferencia que hay entre el consumidor y el productor esos 3 pesos que está recibiendo hoy el productor entre 2.50 a 3 pesos por kilo y el consumidor que está pagando en Buenos Aires entre los 50 a 60 pesos el kilo ¿Concretamente cuándo es el día? El día se va a salir el 22 así que de ahí ya marcharemos para Buenos Aires y el martes estaremos allá haciendo por ahí la manifestación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!